Mucho me han preguntado, oye Ceja donde has estado El rap por poco muere, después de todo ha cambiado Un par de casi casi, pero todos suenan raros Hermano vuelve a darnos letra, la necesitamos Un par de años me tomo de inventarme Un par de años observando estos cuerpos lucrarse No los envidio, al contrario, los compadezco Está cabrón tener chao y no poder nunca igualar Esto te descuide, pero no te olvide Vives en mi sin ti, de seguro no estarí aquí Te amo flow, here I go Cien mil le apuesto a mi boy, aquí no hay break Ahora le toca brillar al cejón Limar contra mi no es acto de valor, de suicidio Medalla en mi cadena, en diamante usan de peligro Vengan y vean, los que hablaban de mi Ahora gatean, está cabrón, ya ni siquiera frontean Soy una bestia musical, en el disco un arma letal Se comienzan a resignar cada vez que empiezo a rapear Sale a aplastar cualquier instrumental Chef, lirica, el cocino, rap sin un delantal Homie, you whack Pa' yo no pienso parar, tendrán que visitar ayuda mental Como carajo los maté si yo era el que estaba muerto Como dos bros, me voy a humillar estos cuerpos Por ahí par de huele bichos dicen que rapean Una gorra, un par de jordas dicen que rapean Se compran par de cadenas y se creen que rapean Pero cuando sale mendo ninguno puntea Por ahí par de huele bichos dicen que rapean Una gorra, un par de jordas dicen que rapean Se compran par de cadenas y se creen que rapean Pero cuando sale mendo ninguno puntea Escóndan los nenes, aquí ninguno puede Si yo sigo abusando la culpa no es mía de ustedes No me hables de cash, háblame de letra Yo sigo matando cabrones en esto desde los 90 Y el que se lamba se muere, su compañía muere En manos de Mendoza, el rey del rap para ustedes No apetezco la tregua, va y controla tu lengua O en tu tonto diario, saldrá muerto en la portada Mi furia empieza y no para de la oración, soy el verbo Yo sigo aplastar este ripo, fácil matar este cerdo Tú no puedes comer, no estás apagado, jodio loco Si te cojo en una tarima con el micrófono te achoco Por ahí par de huele bichos dicen que rapean Una gorra, un par de jordas dicen que rapean Se compran par de cadenas y se creen que rapean Pero cuando sale mendo ninguno puntea Montana The producer Frank Fusion Frank Fusion Gigi Get Low Record The Beast It's me Mendo Aja The King Gigi Aquí los que rapeamos de verdad ya estamos Sigan haciendo su rap de juguetitos Que no van pa' ningún lado Los que no van pa' no 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 pa